¿Qué tal? Esto es ESPN Datos con todo lo que tienes que saber sobre el choque entre México y Costa Rica por los cuartos de final de la Copa Oro. El Tri y los Ticos se enfrentarán este sábado a las 9.30 de la noche hora del este en el NRG Stadium de Houston, Texas. Estas elecciones se han visto las caras en 52 ocasiones. México ha ganado 29 partidos y Costa Rica 6. El Tri marcó 83 goles y recibió 33. Esta será la sexta ocasión en fase eliminatoria de Copa Oro, incluyendo partidos por el tercer lugar y México se ha impuesto en todas esas series previas. El Tri ha ganado sus últimos seis duelos de cuartos de final, marcó 10 goles y recibió solo uno, el de Carlos Ruiz en el 2011. Andrés Guardado suma seis tantos en fase de eliminación directa del torneo y es el máximo anotador mexicano. Está a cinco de Landon Donovan, el líder de la lista. Por su parte, Costa Rica viene de su primera derrota ante un rival caribeño en la Copa desde el año 2000, cuando cayó en cuartos de final contra Trinidad y Tobago. Las seis eliminaciones de los Ticos en cuartos de final es la mayor cantidad de una nación en la historia del certamen.